Este es el video de Oscar a la Tarada 2. ¿Qué? Este es el video de Oscar a la Tarada 2. Así cierra. Dos, tres. Oscar a la Tarada. Igual está en vivo. Sí. Ahí está el Oscar a la Tarada. Ahí está. Ahora sí. Ah, mire, hay que cantar una canción. Una, dos, tres. Oscar a la Tarada. Oscar a la Tarada.